hola 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 como están toda mi gente linda reciba muchas bendiciones mis amores bendiciones de corazón bendiciones y amor espero que estén todas bien espero que estén todo bien que en cualquier parte del mundo que te encuentre te sienta bien agradeciéndole al señor por un día más de vida pase lo que pase mi luna cómo está mi amor bien bien gracias a dios francia filpo garcía sandra rodríguez emiluna si omar hernández yuver que hernández ingenia gutiérrez olga pérez yuver que hernández cómo está la ley de batita mi amorcito un saludo para mi sobrino bello que está de cumpleaños igual de la antigua sandra rodríguez o la ingenia gutiérrez mi amor sote ya te está tomando tu te francia filpo garcía buenas noches bendiciones mis amores para ustedes también yulisa araujo bien gracias a dios yo andan ley tomas ya buenas noches bendiciones mi amor gracias presente si omar hernández perla chave como está omar alan y bendiciones saludito lizay de dilone vargas saludito margarita torres bendiciones nadie estrella pérez cómo está mi amor miguelina raquel sánchez cómo está en mi luna busca peralta hola todo ingenia gutiérrez cómo están cómo están todos ver la chave cómo está dime aguanta no es que hay que estar no sé lo quise hacer aquí porque imagínate bueno mis amores vamos a comenzar porque si no magali wick cómo está bendiciones mis amores maria tricelda rodríguez bendiciones bendiciones para todas malul y mil hola bendiciones alidania gonzález olga pérez bueno ya ustedes saben comiencen a compartir comiencen a compartir pues nada este le voy a leer la palabra le voy a leer la palabra tal vez por la misma lista de dilone valga bendiciones abundancia para ti también mi amor gracias gracias esa palabra esa es el mejor regalo cuando me dicen bendiciones eso es lo mejor para mí dicen que cuando tú bendices te bendicen entonces bendiciones para todos donde quiera que estén bueno ustedes saben cómo está la cosa que hay personas que están triste hay personas que están alegres hay personas que están besos comadre alidiana gonzález orlane polanco gracias mi amor rosana salmerón este pues si hay personas que están tristes hay personas que están alegres pero yo digo una cosa sin hablar de de nada porque yo no sé quién no sé no sé nada de política pienso que la palabra está escrita y nadie la puede borrar lo que está ahí tiene que pasar tiene que pasar como quiera tiene que pasar entonces no sabemos si esto sea para bien o sea para mal el futuro es incierto pero ustedes saben señores lo que tienen un poquito de conocimiento de dios que lo mismo que yo es como quien dice vivo diciendo todos los días lamentablemente lamentablemente ahora lo que está triunfando es el mal lamentablemente la gente vive amargada y triste por nada por nada dios le da el dios le da el un día nuevo y tienen su brazo tienen su pie tienen trabajo tienen familia y como quiera se lamentan como quiera se lamentan porque somos disconformes queremos más queremos más entonces no sé como que ahora lo que está triunfando es el mal lamentablemente pero el apocalipsis está escrito ahí nadie lo puede borrar porque dice que todo pasará menos la palabra de dios entonces cosas peores o mejores vendrán que yo no soy quien para decirla y ser cordero mi amorcito lindo cómo está mi amor pues si yo no soy quien para decir si será bueno será malo pero es lo que digo que eso viene ahí pero mientras tanto le voy a leer a isaía 41 isaía 41 dice isaía 41 10 isaía 41 10 ajá déjame ver déjame ver dónde está 41 10 se perdió dice y te alegrará con el señor ok y tú a quien tomé en los confines del mundo y llamé de las regiones más remotas a quien dije tú eres mi sielvo te he elegido y no te he rechazado no temas que yo estoy contigo no te angustie que yo soy tu dio te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra vitoriosa mira se avergonzarán derrotados los que se enardecen contra ti serán aniquilados y perecerán los que pleitan contra ti buscarán sin encontrarlos los que pelean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir los que guerrean contra ti porque yo el señor tu dio te agarro de la diestra y te digo no temas yo mismo te auxilio no temas entonces ok que vamos a decir de eso janet avare cómo está mi amor beba rodríguez hola mervescoto saludito que palabra de dios te la vamos señor que yo entiendo con eso que lo que creemos en el señor lo que tenemos un poquito de fe porque yo creo mire señores la fe es tan tal que ustedes saben que un granito de mostaza es pequeñito y a veces todos decimos creemos 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 yo creo yo creo yo creo y ni siquiera como un granito de mostaza del tamaño de un granito de mostaza es nuestra fe como está janet avare mi amor pues si debemos tratar de tener fe y creer que dios es el único gobernador el único gobernador es dios que aunque en un país haya que haber gobierno y haya que haber presidente pero este tú eres quien debe de hacer tu cosa bien tú eres cómo está teresa vicente tú eres quien debe de este y medina cómo está mi amor tú eres quien debe de tratar de hacer tu obra bien de tu obra bien porque si tú no trabajas tú no vas a comer y sea lo que sea ahí está mi hijo jairo jairo coronado la antigua me está mirando mi amor sote bello y saludo mi negro lindo ay mi hijo que está en república dominicana pues si y sea como sea este gobierne quien gobierne mande quien mande para nosotros lo que creemos en dios solamente hay un un rey solamente hay un gobernador que es ese dios ok en ese confiamos en ese creemos en ese esperamos en ese esperamos en ese confiamos en ese creemos y en ese esperamos confiamos en dios que sea lo que dios quiera que sea la voluntad de dios le pedimos a dios que nos de sabiduría para nosotros saber entender la voluntad de él y que nos de fortaleza para aceptar lo que tiene que pasar eso es lo que tenemos que hacer después de ahí que sea lo que el todopoderoso quiera bueno pues seguimos eh luaria mi amor como estan eh le voy a hablar hoy de esta parte de aqui esta parte de aqui que todo el mundo se olvida de ella mira mira y lo digo asi porque mira que pasa uno se cuida la cara uno se cuida de no engordar eh lucy valerio como estan mi amor maria elbañaba esta vale eh nos cuidamos de no engordar nos cuidamos de tener el pelo lindo nos cuidamos de tener la cara linda eh y hay de hay cosas que nos olvidamos asi mismo y dice el codero si lo que creemos en dios es lo que tenemos que decir confiar en dios creer en dios ese es el que todo lo puede porque dice dice que dios no va a desamparar a sus hijos dios no va a desamparar a sus hijos y pedirle a dios que nos aumente la fe para creer que es la voluntad de dios lo que se debe de vivir es lo que se debe de vivir que uno no tiene poder para nada para nada para nada que uno no puede mover ni una hojita de un árbol ni volverla a poner para atrás entonces eso esta mas claro ya pues entonces que sea lo que dios quiera y a dios que nos cuide y nos proteja que nos ayude que nos aumente nuestra fe que nos de sabiduría que nos de fortaleza y nosotros seguir trabajando para comer ya ok y otra vez tratar de que no nos toque el mal de que no nos toque el mal porque vuelvo y repito es lo que esta reinando ahora tratar de que nosotros aunque el mundo este malo aunque el mundo este dañado aunque lo que te rodea a ti un ejemplo este podrido tratar tu tratar tu de no dejarte podrir tu ven porque hay cosas que se pueden evitar hay cosas que se pueden evitar si tu un ejemplo este la cama esta mojada y muévete un chin para el otro lado para que no para que no te toquen lo mojado es asi hay cosas que se pueden evitar hay cosas que se pueden solucionar hay cosas que se pueden lograr entonces todo depende de nosotros todo depende de nosotros cubrirnos con la sangre de cristo y que sea la voluntad de dios que el sabe lo que hace y si asi fue que se escribió si asi es que esta escrito nadie lo puede borrar bueno pues continuamos Lorena Mendoza como esta mi amor llegaste Arely charro al monte valenzuela dios tiene el control dios tiene el control pues si mis amores miren este ustedes saben que siempre eso no lo trabajamos de eso nos olvidamos incluso hay personas que por ahí ni cremas se pasan ni cremas se pasan yo misma después que he perdido peso pues esto esta esta un poco flexible este voy a tener que voy a tener yo voy a tener que comenzar y como ustedes saben que eso es lo que yo hago compartir con ustedes lo que yo quiero hacer o lo que yo voy a tratar de hacer como ya yo dije bueno yo como que tengo esto aquí blandito como que tengo que trabajarme esto aquí pues una vez comencé a buscar pues comencé a buscar y ya encontré ya que encontré aquí le tengo soluciones aquí le tengo soluciones que la vamos a hacer ok aquí le tengo soluciones que la vamos a hacer porque eh vuelvo y repito esta frasecita eh sabemos que la vejez este le va a llegar a todo el mundo eh todito nos vamos a poner viejo pero mientras tanto vamos a echar la pelea ok mientras tanto vamos a echar la pelea sabemos también que toda casi mente todas compramos cremas y esa cosa y que las cremas están bastante caras porque la economía está un poquito mala eh entonces también sabemos que casi mente a toda la crema le echan lo que nosotros conocemos y lo que nosotros consumimos por ahí pero que no lo consumimos tanto Miriam de Lugo como estas mi amor no lo consumimos no lo consum eh consumimos tanto Rebeca Hernández gracias mi amor por venir a ver Menirca Rodríguez pues si no lo consumimos tanto entonces este si llegaste al tiempo Elizabeth por eso no se ven los resultados por eso no se ven los resultados por ejemplo si tal vez nosotros comiéramos limón diario un ejemplo se viera el resultado de la vitamina C en todo nuestro sistema en todo nuestro organismo pero nosotros tal vez un día que consumimos un limón un ejemplo Emily García Cruz bendiciones mi amor sote bella eh pues si este la naranja tal vez nosotros comemos una un día al año o una semana al año la naranja ejemplo y así es por ejemplo la vez de la sábila tal vez un día que uno usa la sábila entonces debemos ser un poquito persistente para lograr los objetivos ok bueno pues aquí les voy a decir eh tenemos que luchar con eso a pesar de que va a llegar una toita pero debemos de luchar con eso porque mientras nosotros vayamos ganando la batalla pues mejor nos va yendo si o si mmm mejor nos va yendo entonces este eh tu sabes que lo que es esto esto y esto aquí casi mente nadie se acuerda tu ves que no estamos crema en la cara pero nos olvidamos de esta parte nos olvidamos de esta parte señor y esa parte hay que cuidarla esta parte aquí hay que cuidarla porque esto también mira yo voy a tener por eso fue que ya comencé a buscar porque tengo que trabajarme eso tengo que trabajarme eso y por eso lo voy a hacer con ustedes si yo ve que voy a tener que comenzar el gym ya ya voy a tener que comenzarlo el gym porque hay que endurecerse después que ya tu vas logrando tu objetivo del peso que estas perdiendo pues hay que ponerse dura hay que ponerse piedra hay que mamá esta piedra mamá esta roca mamá esta dura hay que estar hay que estar duro 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 bueno pues atiendan este vamos a necesitar señores miren lo que miren lo mismo que le estoy diciendo que es lo mismo es lo mismo eh ustedes saben que yo he hablado mucho de perejil pues miren que casualidad en esta receta también vamos a usar perejil en este en este secretico en este truquito también vamos a usar perejil que vamos a usar una ramita de perejil eh cinco cucharadas de avena cruda vayan anotando vayan guardando vayan para que escuchen el video o compártenlo o guárdenlo porque mis amores eh aunque yo lo ame tanto a ustedes y aunque yo lo ame tanto yo no puedo seguirle repitiendo todo lo que digo en el video entonces no me están escuchando y no me ven nada más nada más lo hacen así no lo escuchan como quien dice este estoy hablando de balde porque a veces me preguntan lo mismo que yo digo en el video se la pasan preguntándome ¿cómo es esto? ¿para qué es esto? ¿para qué es esto? y es lo mismo que yo estoy diciendo en el video eh miren vamos a ponernos piedras ok vamos a ponernos duras rocas eh una ramita de perejil Wanda Tavera ¿cómo está mi amor? Teresita Sánchez bendiciones mi negra linda saludín ajía wala hola hello eh pues oigan una ramita de perejil cinco cucharadas de avena cruda cinco cucharadas de avena cruda una cucharadita de aceite de olivo eh ay ay dios mío eh una cucharadita de aceite de oliva como siempre le digo esta opción tuya puede ser de oliva puede ser de coco puede ser de almendra puede ser de vitamina E puede ser de rosa de moqueta el aceite que tú quieras el aceite que tú elijas el aceite que tú decidas ok media manzana pelada y sin semilla media manzana pelada y sin semilla a mi le fle buena noche Lule Muñoz mi amor ok repito una ramita de perejil cinco cucharadas de avena cruda eh una cucharita de aceite de oliva buena noche Margani sea oliva sea coco sea almendra sea vitamina E el aceite que tú decidas ok y media manzana pelada y sin semilla o sin pepa o sin pero pelada y sin la cosita de adentro eh tú eso lo vas a licuar lo vas a licuar lo vas a licuar todos los ingredientes lo vas a licuar y cuando tenga una pasta homógena o homogénea eh te la unta sobre la piel te la unta sobre la piel te la unta sobre la piel y después la cubre con una bolsa eh de ese papel transparente del papel transparente te cubre los brazos con eso te cubre los brazos con eso por veinte minutos por veinte minutos este después que te lo envuelve con el plástico con el plástico transparente eh te lo deja por veinte minutos después te lo enjagua con abundante agua fría eh te quita eso que te untaste con agua fría eso lo debes hacer tres veces por semana para que veas los resultados ok tres veces por semana para poder ver los resultados no creas tú que con una salud a ver que lo haga ya se te va a notar eso se te va a notar la maravilla tienes que hacerlo tres veces por semana y si es posible tratamiento de tres meses tú ves por ejemplo tú dices voy a comenzar esto hoy eh y tú no tú anotas este mes un ejemplo eh noviembre diciembre y enero tú sabes que terminaría en enero ya y tú ves tus resultados ya y tú ves los resultados de eso cuando y no todos los días te estoy diciendo tres meses pero tres veces por semana a la semana tres veces entonces ese proceso lo hace en tres meses ok ese un ese un truquito para esto ok el otro truquito y también te puede untar aquí recuerden que esto aquí y eso ahí son la parte olvidada igual que nuestra mano eh jeje jeje Ingenia se le fue al internet ahí está en el en el internet de su esposo Rafael Reyes ese Rafael Reyes es Ingenia Gutiérrez que está ahí mis amores esa mujer me sigue como quiera ahora el internet de Rebeca Hernández también anda pésimo ah yuverque Hernández comenzó el té divina con 35 de cintura y perdió 3 en un mes tú ves ya va por 30 mmm quiere yuverque quiere mate eh pues si si no me pueden ver ahora queda grabado el video entonces también otro chin este la clara de huevo otro 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 truquito otro consejito ustedes saben que la clara de huevo también es maravillosa porque tiene proteína eh y a veces la piel necesita toda esa cosa ustedes vieron todas las cosas que yo les mencioné a ustedes ayer que necesitamos como si fuéramos cobre hierro magnesio eso es increíble es que nosotros estamos hechos el cuerpo de nosotros está hecho de cosas de todo lo que hay en el espacio para que sepan yo me he vuelto señores que nada más me falta ir a la universidad a estudiar un curso de esto que le estoy practicando a ustedes porque yo vivo estudia 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 oh my goodness aprendiendo muchas cosas bendito sea Dios pues si la clara de huevo eh la bate la bate este y te la pones en tu aquí aquí y en la mano también puede hacer un yogur con clara de huevo todo te lo pone 20 minutos también el yogur natural el yogur natural con clara de huevo lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve también lo puede poner en la licuadora y hace eso te pone aquí y te pone aquí para que ustedes vean como se le pone el cuello eh si yo ve que yo la voy a ver ahorita más tarde cuando termine de ver el video eh también hay una esta es la milagrosa esta es la milagrosa incluso eh alguna crema alguna crema anti arruga lo están usando mucho el ajo pero que pasa que como ellos son científico y químico ellos le echan cosas para que se le vaya ese olor a la crema eh por ejemplo en la crema si ellos usan ajo o sábila o sábila este eh ellos le echan otra cosa para que se le quite ese olor y uno la compra y la crema huele divinamente pues también el ajo yo no se si ustedes conocen lo que es barro o alcilla o alcilla eso se coge el ajo se pela se machaca se maja se tritura eh no se como te dirian porque en diferentes sitios le dice diferente eh y entonces tu vas a necesitar una cucharadita de miel y alcilla alcilla lo que es barro te pone eso también ahí te pone eso ahí y te lo quita con agua tibia ajo miel y alcilla ok ajo miel y alcilla el ajo pelado machacado con miel y alcilla el polvito ese yo lo voy a enseñar en el próximo video no mañana sino tal vez sábado o el viernes eh me voy a poner una mascarilla de alcilla para que ustedes vean lo que es eso eh para que ustedes vean lo que es barro lo que es barro que en otro pueblo en otro país se le llaman alcilla entonces eh señores no se olviden de seguir a mi socio y amigo Omar Alaní que Omar Alaní y yo somos la gente que me siguen a mi o a ustedes yo lo tengo por él o lo que sea pero Omar y yo somos socio aliado y de todo entonces le voy a dar unos consejitos señores para los ejercicios de los brazos miren en la misma casa ustedes pueden no tienen que ir al gimnasio en caso de que no quieran me perdonan que bueno hoy tuve que mudarme de sitio porque estaban estudiando mi nieto y no se iba a oir lo que yo estaba haciendo pues miren hasta con las dos botellitas de agua miren miren deja ver como me ven mejor como me ven mejor o déjame ver si yo me paro y como nos vemos no se déjame déjame ver y no tenia ropa tampoco de gimnasio pero vamos a darle bueno este uno 10 minutos que sean miren miren con las dos botellitas llenas de agua ya ven ese son dos esta también con la botellita llena de agua mira nada mas mueven si ustedes pueden ver hasta sin nada ustedes se agarran así y ya ustedes sienten que eso está trabajando esa parte ahí pero nada mas mueven esta parte no mueven esto tu te agarras el brazo ahí mira y lo mueve así y si tu te pones la mano ahí como yo lo estoy haciendo tu vas a sentir que eso te trabaja ya comenzó a trabajar ya tu lo vas a sentir que eso comenzó a trabajar esa es una esta es otra esta es otra para la parte de aquí pero para la parte de aquí tiene que ser así mira tu mueve nada mas eso eso tu ves nada mas mueve eso con la botellita llena de agua si es posible te ponen una silla también y nada mas mueve déjame ver es que hoy hoy no era este que tenía que dar porque el espacio que tengo no es para eso pero como quiera la idea es buena noche Elena Suárez Laura Valencia la silla es algo que en otros países le dicen este como se llama barro barro en algunos países le dicen barro este eh miren si ustedes hacen así como les dije mira mira ese es el maravilloso para eso ve ese es el maravilloso para eso porque desde que tu te ha hazlo hazlo de un prontito agárrate el brazo así para que tu veas y ponte en la palma de los con los dedos tu te vas a dar cuenta eh gracias Zulibalos tu te vas a dar cuenta que eso trabaja ahí esa masa señores no nos podemos olvidar de esa masa no nos podemos olvidar de esa masa porque esa masa cuando perdemos peso se nos pone flácida eh cuando vamos entrando en edad se nos pone flácida cuando entremos en edad porque falta mucho 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 para eso eh entonces que hay que hacer comenzarse a cuidar desde ahora eso es lo que hay que hacer comienza a cuidarte desde ahora que como dicen en un refrán para tarde ya ya no es bueno si tu comienzas desde ahora a cuidarte este eh vas a ver los resultados y cuando vaya a en el proceso de de los taos los tornes como le dicen eh va a estar mas madurita mas mas roca mas piedra mas roca mas piedra si comienza desde ahora porque eso es musculo es musculo y hay que fortalecerlo hay que fortalecerlo este como esta Wendolin espero que les sirva de algo mis amores este yo lo hago con corazón y con el alma eh si lo hacen le van a sacar resultados si lo hacen como le digo no un solo día no un solo día si tratan de hacerlo siempre lo van a tener este rafaela colón miren mis amores vuelvo y les repito lo que siempre le digo lo que siempre le digo eh debemos dedicarnos un tiempito para nosotros para nosotras para nosotras debemos dedicarnos un tiempito porque nosotras mismas debemos cuidarnos nosotras mismas debemos amarnos nosotras somos un tesoro nosotras somos una joya y esa joya esa joya esa joya cuando tu tienes una joya tu limpia tu joya tu tu carro tu limpia tu piedra tu limpia tu anillo Tú limpias tu reloj, entonces, dedícate un tiempo para ti, dedícate un tiempo para ti, que cuando tú te dedicas un tiempo para ti, tú te estás premiando, tú te estás premiando, ese es el verdadero amor, ese es el verdadero amor, lo que tú hagas por ti, lo que tú hagas por ti es lo que vale, ese es el verdadero amor, primero tú, después tú y después tú. Entonces, después de ti, es que viene, como tú te cuides, como tú te tratas, como tú te, lo que tú hagas para ti, es lo que se va a ver los resultados y los beneficios, entonces tú vas a poder compartir con tus hijos, si tienes, compartir con tu esposo, si tienes, con tu pareja, con tu marido, como se le quiera decir tu novio, pero primero debes amarte tú, mi amor, primero debes cuidarte tú, dedícate tiempo para ti, saca tiempo para ti, saca un tiempito para ti, que el tiempo es corto, señores, el tiempo es corto, y a veces, este, sacamos tiempo para todo, menos para nosotros, para nosotras, para nosotras, menos para nosotros, porque no tenemos tiempo, ay, yo no tengo tiempo de darme esta macarilla, porque tengo que hacer estas cosas, tengo que cocinar a mi esposo, tengo que cocinar a los muchachos, la tarea de los muchachos, qué sé yo qué, oye, ponte la macarilla, y cocina a mi esposo con la macarilla puesta, ponte la macarilla, y ahora la tarea a los hijos tuyos con la macarilla puesta, como te dije, si vas a limpiar el baño, en lo que tú echas los detergentes, ponte todas tus cosas, ponte chocolate, ponte café, ponte lo que sea, y antes de limpiar el baño, bañate, y ya, y está, es sacar el tiempo, saber nosotros hacer nuestro tiempo, hacer nosotros nuestro tiempo, porque eso es lo que, eso es lo que nosotras somos, eso es lo que nosotros valemos, si nosotras no lo hacemos, quién lo va a hacer por nosotros, mira, esto no es discriminación ni nada, a veces tú ves personas que tal vez tienen la misma edad que tú, algunas se ven mucho más mejor que tú, mucho más lindas, mucho más joven, mucho más cuidadas, porque se cuidan, algunas se ven, este, súper viejísimas, súper acabadas, porque no, porque no se cuidan, entonces, aunque seamos pobres, aunque no seamos ricas, aunque no tengamos el dinero de Jennifer Lopez, aunque no tengamos el dinero de Madonna, aunque no tengamos el dinero de Demi Moore, pero vamos a hacerlo nosotros, con las cosas naturales, con lo barato, con lo que nos brinda la naturaleza, con lo que nos brinda Dios, con lo que está en el mercado, que nosotros lo podemos comprar, que tenemos acceso a eso, y si nos portamos bien con el esposo, tal vez mismo un día nos da un masajito, esa mujer se da un masaje de todo, el mismo esposo tal vez te da un masajito, usted le dice, vamos a jugar, vamos a jugar, yo te doy masaje y tú me das masaje, ahí ya se están dando masaje, pero dos, que eso también es una terapia, y tú sabes, después de eso, lo que viene, amor, cariñito, ternura, bueno, entonces, mis amores, este, aunque no podamos hacerlo millonariamente, porque ellas son millonarias, y nosotras nos tenemos millones, pero si nosotras ponemos de nuestra parte, si nosotras no cuidamos, pues nosotras también nos vamos a ver bien, a nosotras también nos vamos a ver bien, porque no tenemos que ser ricas para lucir bien, ni tenemos que ser millonarias para vernos bien, ok, todo depende, tú te compras un pantalón de 20 pesos, y si tú te sientes bien con ese pantalón, todo el mundo te va a ver bien, es de nosotros el que depende, señores, de nosotros el que depende, lo que nosotros nos forjemos en nuestra mente, y antes que todo, el agradecimiento, cuando tú agradeces, tú te sientes bien, cuando tú agradeces, Dios mío, que tú te mire en el espejo y tú dices, gracias a mi Dios por estas dos manos, gracias a mi Dios por estos dos ojos, estamos completas, estamos completas, porque tú ves personas que no tienen una cosa, y como quieran agradecen, como quieran agradecen, el hecho de estar vivo, el hecho de tener un día, de que Dios nos regale un día, ese es el mejor premio, esa es la mejor ganancia, entonces, por ahí comenzamos, y amémonos, amémonos, y amémonos, señores, que nadie nos tumbe la autoestima, que nadie trate de menopreciarnos, que nadie trate de hacernos sentir mal, porque nosotros no se lo vamos a soportar, aunque nos lo digan, y aunque quieran, mira, como dice el refrán, oído sordo, oído sordo, no oiga eso, no oiga eso, cuando tratan de decirte cositas feas, para que tú te sientas mal, o lo que sea, no lo escuchen, que tú eres linda, tú eres linda y única, única, como tú no hay dos, como tú no hay dos, porque Dios nos hace disparate, Dios nos hace disparate, y Dios te hizo a ti, tú eres una belleza, pero una cosa linda eres tú, así es que, bueno, ya lo dejo, mis amores, ya lo dejo, este, un placer, un placer, ustedes saben que cada día la estoy queriendo más, cada día lo estoy queriendo más, cada día este amor va creciendo más, porque ya no estamos, como quien dice, acotumbrando, ya no estamos acotumbrando, ya no estamos extrañando, ya estamos que cuando, ya yo estoy, que donde quiera que estoy, tengo que llegar corriendo a mi trabajo, que son ustedes, las siete de la noche, en República Dominicana son las ocho, pues si ya yo estoy, que donde quiera que estoy, es corriendo, ay, ay, tengo que hacerle video a mi gente, tengo que hacerle video a mi gente, y buscando, corriendo, de qué le voy a hablar, de qué le voy a enseñar, de qué le voy a compartir, y, ya cuando no veo un nombrecito por ahí o algo, también extraño ese nombre, entonces ya, nosotros tratamos que esto es de nosotros, pues nada, la quiero cada día más, porque le estoy diciendo, ustedes ven que ya es la prueba, la prueba es que nos estamos extrañando, entonces, este, le deseo una linda noche, sí, a palabra en ese oído sordo, a palabra en ese oído sordo, el que te dice cosas feas, aunque tal vez esté a tu lado, lo que sea, tú sabes que ese no es amor, aunque uno a veces, tú ves, a veces uno con, hay momentos que uno dice palabritas feas, pero tú sabes que el que te ama, te quiere, te valora, te respeta, te hace sentir mal, aunque en un momento de discusión o algo te haga, pero eso se olvida, y después se arregla, pero una persona que te esté diciendo, tal vez un ejemplo, queriéndote bajar el autentisma, y eso, eso no se vale, y aunque tú estés con esa persona, pero no dejes que eso te afecte a ti, no dejes que eso te afecte a ti, no lo hagas, óyelo porque tú no eres solda, pero cuando él te lo está diciendo, ponte a cantar dentro de ti, ponte a cantar, dentro de ti, ¿cómo estás, no Ruiz? Gracias, mi amor, pues sí, dentro de ti, ponte a cantar, dentro de ti, cuando esa persona te está diciendo tu cosa, tú te pones hasta a cantar, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera, o lo que sea dentro de ti, tú ves, o que vive el amor, yo me amo, lo que sea, yo me canto, me saco canciones, este, pero no lo permitan, entonces ya ustedes saben, buena noche, Dios me lo cuide, donde quiera que estén, recuerden con lo cual le comencé, sea quien sea, el único gobernador de Dios, que solamente Dios gobierne tu vida, ok, que solamente Dios gobierne tu vida, ya tú sabes, si ustedes quieren, mándenme, las personas que no están en mi Facebook, que me están mirando, tal vez, acepto, acepto, que me manden invitaciones, que me manden invitaciones, que quiera que se agregue al grupo, el que quiera también, que me mande la invitación, de la solicitud de amistad, en mi Facebook regular, igual que a Omar Alaní, igual que el grupo de Omar Alaní, este control de peso y motivación, el control de peso con aloe vera, si también, si te tengo y tú no quieres estar, también te puede, tienes la opción de que también te puedes salir, ustedes saben, estamos abiertos a lo que sea, estamos abiertos a que vengas, y estamos abiertos a que te vayas, ok, buena noche, Dios me lo bendiga, y gracias por dedicarme su tiempo, gracias por dedicarme este ratito, bendiciones, 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 y cuídense mucho, y que sea lo que Dios quiera, bye. Gracias por estar aquí mis amores.